Yo no me limito contigo a los barricos Él no va a saber como el toque yo te aplico Hacerte así, tú tienes un traje sin panty y yo sin venir Hay que recordarle ese tiempo en la hay cuando estés conmí Yo me suelo sin pensar en miedo, ángeles jugando con fuego Yo me atrevo, yo me atrevo Tú quieres castigo, pues ponte Amanece y mañana se enteró Tú dile que estás con tu amiga Que tu mente ya se reveló Y caliente como consola Me agarra la pistola, me arreyendo con tola Que ve si va a perrearme, que se demora Voy a vivir la vida viejo Una sola, ven ahora y caliente como consola Me agarra la pistola, me arreyendo con tola Que ve si va a perrearme, que se demora Vamos a vivir la vida viejo Una sola, ven ahora y caliente como consola Me agarra la pistola, me arreyendo con tola Que ve si va a perrearme, que se demora Vamos a vivir la vida viejo Una sola, ven ahora y caliente como consola Me agarra la pistola, me arreyendo con tola Que ve si va a perrearme, que se demora Vamos a vivir la vida viejo Una sola, ven ahora y caliente como consola Me agarra la pistola, me agarra la pistola, me agarra la pistola